¿Va a dejar a la chica en paz? Haces algo que esta traidora nunca va a tener en su vida. Si no sale por las buenas, tendré que obligarlo a salir. No es necesario, yo salgo. Y te doy un consejo. Vete pronto. Porque voy a hacer de tu vida un infierno. Ay, mi vecino. Te pedimos que la dejaras en paz. Suélteme. Suélteme. ¡Suélteme! Déjame hablar con la chica de la diversión.